escuchando a search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista porque mi voz también es tu voz bienvenidos muy muy buenas noches sean bienvenidos a este nuevo capítulo de escuchando a search nos habíamos dejado de ver por algunos meses algunas semanitas pero bueno ya estamos aquí retomando esta decimoprimera temporada donde estamos abordando diferentes aspectos diferentes asuntos y también estamos pues casi terminando este primer mes del 2024 y en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de esta cuestión que tiene que ver con los propósitos y con los objetivos creo que todos la noche del 31 de diciembre comenzamos con esta famosa cuenta regresiva entre la cuestión de la familia la emoción el año nuevo y uno de los puntos principales que se esperan en esa noche es precisamente el comer las tradicionales uvas donde nosotros precisamente pensamos esta parte de nuestros deseos nuestros propósitos para el próximo año no pero en este momento que ya hemos recorrido algunos días del mes de enero que nos faltan muy pocos para terminarlo creo que es conveniente y es necesario el que podamos precisamente determinar qué tan bien o qué tan mal están planteados esos propósitos si bien la cuestión de los propósitos definitivamente los planteamos a lo largo de toda nuestra vida en la cuestión de el inicio de año o por ejemplo cuando cumplimos años también tenemos esta serie de aspectos que al final del día también pretendemos cumplir sin embargo esos propósitos se van quedando de pronto en el aire y no me dejarán mentir quizá muchos tuvieron ese propósito de año nuevo de ir al gimnasio perfecto se inscribieron al gimnasio comenzaron a ir y es muy probable y de hecho las estadísticas lo demuestran que de un 100% de las personas que se inscriben al gimnasio al inicio de año al primer mes que en este caso ya lo estamos casi terminando o a principios del segundo prácticamente la población en un 50% se va porque porque no tenemos esta cuestión de constancia porque no tenemos esta cuestión también de voluntad y es que al final del día se queda repito en esta parte de un propósito de un deseo quiero empezar el gimnasio ok está muy bien no quiero terminar una carrera quiero comprarme un coche quiero comprarme una casa son nuestros propósitos de año nuevo y creo que son válidos sin embargo nosotros no llegamos a ser tan específicos con estos propósitos y eso es precisamente lo que nos lleva a que estos propósitos al término del año no se concreten pocas personas hacen un balance sobre los propósitos que plantearon al inicio y los que realmente cumplieron pocas personas lo que hacemos también es anotarlos porque una cosa es pensarlos en el momento de la emoción pero si tú no los anotas si tú no tienes esas referencias a dónde vas a direccionar tus esfuerzos pues entonces esos propósitos no se van a cumplir entonces aquí repito los propósitos pueden ser muy breves quiero un coche sí pero no estás diciendo qué tipo de coche si debe ser un coche nuevo si debe ser un coche usado si debe ser un coche incluso de juguete entonces digo si nos metemos en cuestiones aquí un poquito de astrología y este y esta cuestión de las vibras pues también no nos pueden decir que se quedan en buenos deseos y en este sentido pues no no hay una viabilidad porque porque al final del tiempo van a decir si querías un coche te compraste un coche de juguete no porque porque no fuiste específico en lo que precisamente tú quieres si nosotros cambiamos ese propósito de quiero bajar de peso porque quiero bajar de peso pero cuántos kilos en cuánto tiempo y con qué elementos herramientas pretendes bajar esos kilos y nos quedamos de pronto muy en el aire y al quedarnos muy en el aire pues definitivamente no tenemos esta constancia no tenemos esta conciencia y al mismo tiempo no estamos aterrizados en lo que queremos entonces por este motivo nosotros necesitamos sí o sí trabajar en propósitos que sean cumplibles y más que que se puedan cumplir nosotros tenemos que ser conscientes de que los propósitos no se pueden quedar de una manera breve de una manera enunciativa de ahí que tengan ciertas características y que en lugar de propósitos nosotros vayamos más por la cuestión de objetivos trabajar con un objetivo resulta más complicado porque entonces aquí mi objetivo tiene que cumplir con unas características smart por sus siglas en inglés específico medible alcanzable realizable y con un periodo de tiempo determinado entonces aquí regreso al caso de este los propósitos si quiero comprarme un coche ok ese es mi deseo no tener un coche bueno pero si yo lo cambio a un objetivo entonces el objetivo ya me va a obligar a que yo trabaje en esas estrategias trabaje en esas características necesarias para que yo pueda tener un coche entonces mi objetivo va más allá de un propósito de no me puedo quedar con quiero un coche sino que ahora voy a ser más específico quiero un coche de la marca x del modelo x en un periodo de seis meses de tal color con tales características y entonces yo comienzo a ser muy específico en lo que quiero porque repito si yo digo quiero un coche ok puedes tener un coche de juguete puedes tener un coche muy pequeño pero a lo mejor tú quieres un coche familiar entonces esta parte de los propósitos de pronto nos deja muchas cosas en esta parte ambigua en esta cuestión de lo que caiga sin embargo un objetivo realmente nos marca las pautas nos marca el que el cómo el para qué y entonces cuando nosotros planteamos objetivos y que no solamente es plantearlos sino verdaderamente llevar un seguimiento estar conscientes de lo que queremos en ese momento nosotros estaremos realizando las acciones pertinentes innecesarias para lograr los objetivos como tienen un periodo de tiempo entonces yo estoy obligado a cumplir ese periodo de tiempo cosa que los propósitos no de pronto yo quiero un coche pero a lo mejor el coche yo lo quiero este dice si quieres un coche no y a lo mejor te va a llegar dentro de cinco años entonces no hay un periodo de tiempo pero si tú dices como hace un momento lo mencioné en seis meses ok entonces en seis meses tú tienes que hacer el esfuerzo de ahorrar de buscar este agencias que te lo vendan de trabajar pues en algunas otras estrategias que que al final del día pues a ti te ayuden a lograr precisamente esa compra y si no se logra bueno pues entonces checar el por qué no se logró el hecho de que tengamos objetivos y que estos objetivos puedan llegar a tener pues precisamente este este enfoque de medibles de alcanzables no implica que siempre puedan ser realizables porque porque puede haber muchas otras características a qué vamos con esto bueno si nosotros estamos trabajando con estos factores de precisamente analizar o identificar pues todo este contexto toda esta connotación de lo que implica un objetivo yo estoy hablando de que quiero un coche en un periodo de seis meses de tales características de tal modelo de tal marca yo sé que necesito hacer una cuestión de ahorro o pedir un crédito pero obviamente aún cuando yo logre gestionar este crédito no implica que necesariamente el banco me lo otorgue entonces ya es una cuestión que yo no puedo controlar el banco me puede decir necesito revisar tu historial crediticio y con eso yo termino si te doy o no el crédito entonces si el banco de pronto me dice sabes que estás mal evaluado o de pronto no esté la verdad es que el crédito que tú nos estás pidiendo no es viable porque tus ingresos y demás ok ya no fue una cuestión mía entonces hay la posibilidad de que el objetivo no se alcance sin embargo si se puede hacer un replanteamiento pero este replanteamiento también ya va a estar aterrizado y no va a hacer como en la parte del propósito que hacemos cada año bajar de peso bajar de peso bajar de peso bajar de peso y resulta que pasan los años y nunca bajamos de peso o de pronto quiero ahorrar quiero ahorrar quiero ahorrar y resulta que nunca podemos ahorrar con el objetivo nosotros si no lo alcanzamos hay que ver hasta dónde llegamos y replantearlo entonces si yo quería un coche pero por equis circunstancia no me dieron el crédito ok que voy a trabajar bueno pues en una estrategia para que entonces yo pueda incrementar mis ingresos o yo pueda buscar otras instituciones de financiamiento y entonces en otro periodo de tiempo no me voy a esperar hasta que termine el año si a mí me dijeron un primer momento no entonces yo voy a empezar a buscar otra opción a lo mejor en un par de meses o tres y entonces comienzo a decir ok necesito tener más ingresos comienzo a buscar a lo mejor un mejor empleo comienzo a buscar otras fuentes precisamente de ingreso y entonces con eso yo ya puedo dar nuevamente el paso al objetivo es precisamente comprar un automóvil este de tal marca de tal modelo en tal periodo de tiempo si puede haber otro otro tipo de circunstancias que sean que a lo mejor mis intereses cambian a lo mejor ahora ya no quiero un coche quiero una camioneta entonces ahí yo tengo precisamente esa especificación y entonces yo también determino el cómo pretendo llegar a ese resultado porque muchas veces pues nos quedamos en esta en esta interpretación y al no ser tan específicos pues solamente no podemos medir no no sabemos y y el quedarnos con esta parte de un buen propósito de pronto nos puede llevar a la frustración si es que no se cumple de pronto dices ahí es que si fui a pedir un crédito me dieron informes y ahora van a revisar mi historial crediticio y resulta que te dicen no no te lo podemos dar entonces regresas y dices no pues para qué voy a buscar otras opciones terminas enojándote por no cumplir estos propósitos por no cumplir estos objetivos pero tampoco desarrollas estrategias que te ayuden a que esos objetivos si los puedas alcanzar en un periodo de tiempo a lo mejor relativamente corto en el corto o mediano plazo y entonces eso es lo que llega a frustrar a la gente por eso cuando se habla de propósitos propósitos de año nuevo estamos teniendo esta tendencia de del momento pero aquí lo importante sería sentarnos a conciencia ya sea antes del famoso año nuevo el día primero y plantearnos ese esa ese propósito pero a manera de objetivo repito con las características smart que sea muy específico que sea medible que esté alcanzable realizable y con un periodo de tiempo y el y la recomendación que yo les doy es que ese objetivo que deriva de un propósito lo redacte porque a través de esa cuestión de escribirlo nosotros vamos a tener ese parámetro para darle ese seguimiento entonces regresando al caso bajar de peso fue mi propósito de año nuevo ok bajar de peso ya pasó enero y resulta que no has bajado de peso pero por qué bueno pues porque no has hecho quizá una estrategia no has trabajado en las acciones debidas para bajar de peso y aparte no estás diciendo cuánto puedes bajar a lo mejor tú sin darte cuenta con el hecho de ir a correr una hora al gimnasio ya bajaste un gramo y ya bajaste de peso y tu propósito por no ser tan específico ya se cumplió pero si tú dices quiero bajar de peso cinco kilos en un periodo de un mes yendo al gimnasio tres veces por semana alimentándome sanamente entonces ya estamos hablando de ciertos elementos que obviamente te van a llevar a que tú cumplas ese objetivo quieres bajar cinco kilos entonces vas a trabajar en esos cinco kilos en cuánto tiempo en un mes perfecto tienes un mes y cómo lo vas a hacer con una dieta correcta y también lo vas a hacer a través de pues esta cuestión de ir al gimnasio y cada cuando vas a ir al gimnasio cada tercer día entonces esa es la diferencia que muchas de las personas y no solamente desde este contexto de del año nuevo digo yo lo retomé porque estamos a un mes de distancia y como les mencionaba al inicio de la transmisión muchas personas su propósito fue quiero ir al gimnasio ok fuiste al gimnasio y ahorita en este mes muchos de ellos ya no continuaron pagaron una mensualidad o la anualidad y ya no están en el gimnasio sí porque dice que ya no les da tiempo porque para qué que no funciona y demás no pero esta cuestión de los de los propósitos de los objetivos que nosotros tengamos no solamente deben ser en esta temporada nosotros debemos tratar de aplicarlos de manera constante en todo lo que hagamos en el trabajo en la escuela con la familia si pretenden salir de viaje bueno cuando quieren salir de viaje a dónde con quiénes y cuánto dinero deben llevar para 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 ello entonces esto nos va a dar un panorama amplio sobre toda esta dinámica que comprende el alcance de objetivos si yo no me planteo objetivos claros no voy a tener resultados claros y entonces esto es lo que de pronto llega a frustrar a la gente porque dicen es que yo dije que quería viajar y no viaje yo dije que quería ahorrar y no ahorré yo dije que quería bajar de peso y no lo hice quería comprar un coche y tampoco pude entonces nos vamos viciando con esta cuestión pero no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos planteando mal nuestros objetivos estamos planteando mal nuestras metas cuando tenemos metas claras cuando tenemos metas realistas porque digo tampoco voy a decir quiero irme de viaje a la luna no sabiendo que digo si es posible pero bueno hay que tener una preparación entonces yo también debo tener ese enfoque realista o de pronto no puedo decir quiero ganarme un millón de pesos en seis meses cómo te vas a ganar un millón de pesos y a lo mejor nunca juegas a la lotería no a o esta parte de los juegos como tal de azar entonces tenemos que ser muy realistas en lo que queremos pero también tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde nosotros podemos hacer que esas cosas sucedan aunque suene muy trillado porque si yo voy a decir que quiero regresando al caso del gimnasio bajar cinco kilos y resulta que mi dieta como tal la llevo dos días y tres no pues entonces tampoco estoy teniendo un resultado ya no esto digo es una es una cuestión que si nos la fomentaran desde pequeños creo que tendríamos otra perspectiva de la vida y tendríamos otra forma de ver las cosas porque muchas veces nos quedamos con esta parte de que no funcionó no funcionó ya no lo intentó ya no quiero ya no se pudo y eso es lo que de pronto nos va dejando con muchos muchos vacíos que a veces decimos es que nunca pude hacer esto es que nunca pude hacer el otro pero fue por una mala definición fue por una mala conceptualización y entonces los resultados por eso los vemos siempre negativos nosotros trabajamos bajo una estrategia que sea viable que sea sólida que sea estructurada entonces inminentemente vamos a llegar al resultado sí o sí y repito si no llegamos al resultado podemos trabajar en una estrategia que a nosotros nos permita reestructurar ese objetivo de una forma clara de una forma precisa y entonces si no fue en el periodo que yo había estipulado puede que sea un poco más pero ese objetivo se va a poder alcanzar entonces bueno pues yo les invito a reflexionar un poquito sobre esto estamos a muy buen tiempo con este inicio como tal de año este primer mes que es uno de los más pesados en todos los sentidos no porque regresamos después de vacaciones la famosa cuesta de enero y bueno muchas situaciones que hoy en día este ya escuchamos a través de noticias a través de redes pero bueno todavía es un un buen punto de partido un buen momento para para replantearnos esos propósitos esos objetivos y que con ello pues este año veamos esos resultados así que pues yo les invito a tener esta esta visión global esta visión holística esta visión visión integral sobre cómo podemos llegar a esos resultados y créanme que si ustedes lo ponen en marcha si ustedes se plantean esos objetivos cuando termine el año se van a dar cuenta que todo lo alcanzaron lo importante de ello es ser también persistente es tener una actitud de querer alcanzar esos objetivos y sobre todo buscar las estrategias necesarias para ello si no tenemos esa actitud si nosotros no tenemos como ese enfoque definitivamente aún cuando los objetivos estén muy bien planteados no los vamos a alcanzar y bueno pues no olviden seguirnos en todas estas plataformas con nuestro podcast en audacity en tune in en radio pública en pocket cast en google podcast en apple podcast y desde luego pues en las redes que ustedes ya han conocido a lo largo de estas 11 temporadas en youtube en mi canal sergio raúl lópez en spotify nos encuentran como escuchando search y también en facebook no olviden darle like a nuestra página seguirnos ahí tenemos los vídeos de las temporadas anteriores unas entrevistas padrísimas que pueden volver a vivir y bueno pues en youtube tenemos todas 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 las temporadas así que bueno pues también pueden darle una revisada al canal y créanme que bueno pues van a encontrar información con algunos invitados que hemos tenido que ya mero regresamos a esta parte de nuestros invitados vamos a seguir trabajando dos o tres temitas más y vamos nuevamente con los invitados para que compartan con nosotros un poquito de su experiencia de su trayectoria que nos vengan a platicar un ratito y que con esto pues también nos nos ayuden a entrar un poquito más a los temas a los temas de actualidad a estos temas de interés que a todo mundo nos competen y que sobre todo a ustedes también les ayudan a tener otra perspectiva de vida otra perspectiva también sobre ciertos temas que digo hoy en día sabemos que socialmente no estamos muy bien pero que podemos hacer algo desde nuestra propia trinchera para cambiar esa realidad así que bueno no se pierda nuestro próximo capítulo aquí en escuchando a search a través de nuestra página de facebook y bueno pues este videito también lo van a encontrar en mi canal de youtube en próximos días y también el audio en spotify para que lo vayan escuchando de camino al trabajo a la escuela y bueno pues así me despido esta noche retomando esta onceava temporada en este sexto capítulo aquí en escuchando search porque mi voz también es tu voz muy buenas noches a todos